El médico cirujano Enrique Luis Graue fue reelecto como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México para el periodo 2019-2023. Así lo firmó Francisco Javier Soberón, presidente de la Junta de Gobierno, en conferencia de prensa realizada en la rectoría universitaria. Para la decisión se tomaron en cuenta la calidad y vialidad académica e institucional del programa de trabajo presentado, así como las perspectivas de renovación, desarrollo y vinculación de la universidad dentro del contexto nacional e internacional. Se valoró su trayectoria profesional, académica, administrativa y de gestión, lo mismo que su conocimiento de la universidad y sus posibilidades de desarrollo, donde fue recogida la voz de 16.500 miembros de la comunidad. Con el nombramiento de Graue, el llamado Grupo de los Médicos sumaría seis administraciones consecutivas en la dirección de la máxima casa de estudios del país. Gracias por ver el video.